Estamos hoy en el Hospital Universitario Adelita de Char, es uno de nuestros más de 40 puntos de atención de salud de nuestra red pública hospitalaria barranquillera. Aquí vamos a atender los casos de mayor necesidad clínica de coronavirus. Como le hemos dicho tantas veces, estamos preparándonos para el peor escenario. El Adelita de Char, uno de nuestros orgullos como hospital universitario dentro de nuestra red pública, está preparado para atender en el peor escenario a 134 pacientes en grave condición, con ventiladores y con todo lo necesario para un cuidado intensivo. Pero no queremos verlo lleno. Si nosotros ponemos de nuestra parte las camas en Puerta de Oro, en el pabellón del río, en la Ciudadela 20 de Julio y aquí en el Adelita de Char, quedarán sin uso. Y por eso les quiero decir que si cada uno de nosotros pone nuestro granito de arena, yo no tendré que venir a visitarlos aquí, sino que podremos vernos nuevamente en la calle y darnos algún día ese abrazo que nos gusta darnos a los barranquilleros. Quédate en la casa, cuida a tu familia y ayúdanos a que el Adelita de Char siempre esté vacío.